bienvenido análisis en dos minutos de bitcoin y algunas altcoins en un resumen de lo que vamos a hablar esta noche en el en vivo que vamos a hacer 8 de la noche hora colombia y espero que todos puedan estar ahí vemos a bitcoin en unos 58 mil 342 que esperamos esperamos que el precio haga esto si es un retroceso que para mí no va a haber retroceso por el momento puede hacer que es una posibilidad de puedo equivocar puede puede llegar acá hasta unos 57 mil dólares y llegar otra vez al máximo anterior que es una resistencia de un 58 mil 200 pero yo qué rango veo de bitcoin veo que rangos de 59 mil dólares 59 mil 960 mil dólares y el siguiente rango unos 62 mil dólares esos son los tres rangos que tiene que pasar bitcoin para superar los máximos anteriores por parte de tirión vemos algo parecido ahora mismo está dando entrada en cuatro horas para seguir subiendo y llegar hasta los máximos de 2140 aproximado para superar lo podría hacer es seguir avanzando por este canal principal que ven estas ondas azules salir algo así superar bajar y volver a subir eso es lo que espero de interior vemos la parte de interior bitcoin donde el precio ahora está un poquito descendiendo debido a que bitcoin está aumentando de precio esto puede bajar un poco más hasta acá en esta ven está este soporte que está aquí para seguir subiendo y eso va a hacer que el precio en dólares suba más y dos cositas más para terminar vemos una dominancia de bitcoin cayendo ven en diario lo vemos cayendo también eso es bueno porque nos garantiza y me atrevo a decirlo que la palabra garantizar esto nos garantiza que las altos van a seguir subiendo y complemento este gráfico con el total 2 donde estamos en casi máximos de los precios en total de todas las altcoins vemos que está en 833 y ha querido superar por acá lo ponemos en cuatro horas para que se entienda un poco mejor y esto lo que espero que haga el precio ya tocamos dos veces los máximos podría tener un retroceso donde las altcoins van un poco más para comenzar a subir y terminar pero esto no nos garantiza que va a bajar esto es una proyección que puede ser que baje porque generalmente los máximos el precio rechazado pero no es no es no puedo asegurar eso el precio podría seguir subiendo muy muy pendientes gracias por estar acá y nos vemos pronto y